En las inmediaciones del campus de la Universidad Nacional de Villa María, unos pastizales tomaron fuego llenando de humo toda la zona. Si bien el fuego no era algo peligroso, se llamó a los bomberos voluntarios para prevenir cualquier tipo de problemas. Los bomberos llegaron de inmediato y en poco tiempo fueron apagando las llamas de los pastizales. Por fortuna, la cuestión no pasó a mayores. Gracias por ver el video.